...diagnosticados, los casos no dejan de aumentar. El sábado se superaron los 300.000 diagnósticos luego que la pandemia se extendiera de oeste a oeste en Nueva York. Según la prensa de ese país, la reserva gubernamental de mascarillas, guantes y otros suministros médicos de emergencia está a punto de agotarse. El gobierno de Donald Trump resolvió que las empresas como General Motors se pusieran a fabricar estos insumos. Vamos a ver cómo está viviendo Estados Unidos esta cuarentena, esta pandemia. Estamos en contacto con Alina Dieste, periodista uruguaya que está en Washington, corresponsal de AFP en Español. Alina, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo. Igualmente, Alina. ¿Cómo se está viviendo esto en Estados Unidos, estas cifras que no paran de crecer? Bueno, evidentemente genera mucha angustia, mucha preocupación en todo el mundo, no solamente por el tema sanitario, sobre todo en zonas donde ha habido muchos casos, especialmente en Nueva York, donde se concentra el epicentro del brote de coronavirus en Estados Unidos. Esta es la ciudad de Nueva York, que tiene un tercio de los muertos, van casi 10.000 muertos. Desde el primer caso registrado, aquí fue el 21 de enero, fue precisamente en la costa oeste. Y bueno, ahora, meses después, siguen creciendo no solo los contagios, como bien dijiste, la tercera parte de los casos del mundo está en Estados Unidos, lidera ampliamente, desgraciadamente, la cantidad de contagiados. Y hay creciente número de muertos, se espera incluso que haya muchos más. Donald Trump, el presidente, llamó a prepararse para unas semanas duras de un aumento de los casos y un aumento de las muertes. Así que todo esto... No, como te iba a preguntar, ¿cómo vive la población? Las medidas que fue tomando el gobierno, porque al principio, Donald Trump no había tomado muy en serio el coronavirus. Bueno, el presidente, la verdad que tardó en reaccionar. Eso le han criticado muchísimo, que está costando muy caro, no solamente en vidas, sino en la economía de Estados Unidos, que es lo que realmente a él le preocupa muchísimo, porque era su gran caudal electoral, él busca la reelección en noviembre. Y evidentemente, al principio, como muchos otros líderes, pero bueno, no tomó muy en serio lo que estaba ocurriendo, decía que era un engaño. Y ante la evidencia del aumento de los casos y de la situación, sobre todo en Europa, lo que estaba pasando en Italia, generó el cierre de los viajes a Europa por parte de Estados Unidos, la prohibición de ingresos de ciudadanos que vinieran de ese continente y también de viajeros extranjeros. Pero antes ya lo había hecho con China. O sea que había tomado esa medida que fue un poco cuestionada inicialmente. Hay que decir que a pesar de que Trump tardó en reaccionar, cuando lo hizo también recibió críticas. Y bueno, el tema aquí, la población, hay que recordar que es un país federal. Entonces, los gobernadores de los estados son los que han ido tomando las decisiones de cerrar sus economías o de exigirle, primero recomendarle y luego ordenarle a la gente que se quede en casa. ¿Cuál es el estado que tomó mayores medidas en ese sentido? Bueno, California fue el primero en tomar esa medida, pero fue una orden, o sea, fue como una recomendación, no tanto una orden. Nueva York sí tomó medidas muy extremas y siguiendo a Nueva York se han ido sumando todos los estados. Actualmente, 94% de los 330 millones casi de habitantes que tiene Estados Unidos han sido llamados a permanecer en sus casas. Eso supone un parón absoluto casi, digamos, de actividades. La situación económica, y eso es algo, respondiendo un poco a la pregunta anterior, la preocupación mayor de la gente obviamente es no contagiarse, porque hay que tener en cuenta que, bueno, el virus ya está circulando en todo el país y los lugares con mayor densidad de población tienen más riesgo de contagio, obviamente, pero también en zonas rurales, incluso en lugares, en comunidades indígenas y además hay alarma y preocupación de que esto llegue. ¿Por qué? Porque a pesar de que, según los científicos, un 80% de las personas que se contagian no van a salir adelante, va a estar todo bien, el porcentaje de gente que puede tener complicaciones graves que pueden llevarlos a la muerte haría colapsar los servicios de salud. Los sistemas sanitarios no están preparados, sobre todo, para enfrentar los casos más graves que requieren respiradores. Claro, ¿cómo es el sistema? Siempre tenemos desde acá una visión de lo que es el sistema de salud de Estados Unidos, lo que sale un seguro, hay mucha gente que no lo tiene. Sí, la cobertura de salud de Estados Unidos es el gran talón de Aquiles de este país, incluso en la campaña electoral, la oposición demócrata, que busca un rival para Donald Trump en noviembre, ha salido con ese tema muy fuertemente y se ha convertido en uno de los grandes debates de la campaña electoral. ¿Qué hacer con el sistema de salud? ¿Cómo garantizar que la universalización o no, si hacer una estatización de los sistemas de salud, que eso en principio no se presenta, a pesar de que uno de los candidatos, el que está más a la izquierda del Partido Demócrata, Bernie Sanders, lucha mucho por eso y es su gran bandera en la campaña. El candidato más moderado, que tiene chances ciertas de convertirse en el rival de Donald Trump, que es el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, propone un sistema más mixto, o sea, que permita la actividad privada también. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, es una enorme preocupación de la gran mayoría de los estadounidenses que o tienen sistemas de seguros muy caros, con deducibles muy altos, o no tienen seguro. Una gran parte de la población no tiene seguro. Hay que tener en cuenta además que de esos 330 millones de habitantes, casi 11 millones se estima que son indocumentados. Toda esa gente obviamente está fuera del sistema formal y es muy vulnerable a todo esto, más desprotegida que el resto. ¿Y cómo lo están afrontando? Y bueno, ha habido muchos llamados a permitir, obviamente, bueno, desde el gobierno se dice que a nadie le va a faltar el testeo de la posibilidad de tener o no coronavirus y sobre todo, como se ha convertido obviamente en un tema que afecta a todos, no se puede discriminar entre quién es inmigrante y quién no para hacer el tratamiento. Pero se contempla una cantidad de situaciones, pero habrá que ver después pasando raya, mucha gente se ha pasando raya, cuánto de eso por la vía de los hechos se cumple. Pero Alina, con respecto a lo que es el sistema y su capacidad de respuesta, ¿qué está pasando hoy? Bueno, vimos unas carpas en el centro de Nueva York. ¿Hay problemas para atender a los enfermos o están pudiendo responder a la cantidad enorme de casos? Por lo que sé, están haciendo o desplegando la mayor fuerza posible para atendernos. Hay situaciones más extremas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nueva York, donde el gobernador ha hecho llamados constantes diciéndole al gobierno federal, pidiendo ayuda al gobierno federal. Otros estados incluso le han enviado equipamiento, otros países le han enviado equipamiento y colaboración porque el mayor problema, y por eso la instalación de hospitales de emergencia, es para atender esos casos graves que, como decía antes, necesitan respiradores. Esos respiradores se han convertido en el gran tema, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Hemos escuchado muchos casos terribles de médicos diciendo que han tenido que decidir si conectan a una persona o a otra. No, te iba a decir que ayer leía que China le envió mil respiradores a Estados Unidos y el estado de Nueva York, y el estado de Oregon le envió una cantidad de creo que 180 respiradores, y también el Pentágono le ha tenido que enviar camiones frigoríficos para almacenar cadáveres porque las morgues estaban totalmente desbordadas. ¿Qué fue lo que pasó en Nueva York? ¿Qué hizo Nueva York? ¿Hizo algo mal? ¿O simplemente se sabe qué pasó para que Nueva York se hubiera desbordado de esa manera? Yo creo que la... Bueno, hay que pensar en la densidad de población, ¿no? Estamos hablando de unos 9 millones de personas. Estamos hablando de la ciudad de Nueva York, porque el estado de Nueva York también tiene muchos casos. Pero cuando siempre se habla de epicentros y fuerte, fuerte y concentrado, está en la ciudad de Nueva York. Yo no estoy en condiciones de evaluar qué hizo mal y qué hizo bien, porque, bueno, de verdad, no tengo documentación como para decirlo. Pero sí entiendo que esta es una crisis que sobrepasa, en general, ha sobrepasado el sistema de salud a todos. Y que en un país como este, donde no está tan privatizado el sistema, y donde muchísima gente no hace medicina preventiva de ningún tipo porque no tiene seguro y no tiene... Y esto es muy costoso, eso hace que, evidentemente, si estamos hablando de cantidad de camas disponibles, en Estados Unidos tiene muchísimas, es un país rico, no se puede pensar que le faltan los recursos, invierte muchísimo dinero en salud. El tema es cómo lo invierte y cómo eso llega a la población. Claro. Y con qué costos, ¿no? Claro, ¿qué se espera? Es cierto... No, quería decir que es cierto que ha habido muchas donaciones, pero también, y eso es una gran pelea que ha habido entre el presidente Donald Trump y el gobernador del estado de Nueva York, que es demócrata, que se está perfilando como una de las caras más, los rostros más famosos de toda esta crisis por su capacidad de manejo contrastada con la del presidente. Para muchos ha sido mucho más compasivo, eficiente, ejecutivo, el gobernador Cuomo que Trump. Pero bueno, el gran debate entre ellos dos, la gran pelea, es por conseguir más respiradores. Claro. Como eso se ha convertido en un tema sustancial, el presidente Donald Trump decidió declarar que una ley que venía de la época de la guerra de Corea, una ley de defensa que implica que las empresas, que permite obligar al Estado a que las empresas produzcan materiales que se necesitan. En este caso, lo que hizo fue forzar a las empresas automotrices a fabricar respiradores y lo más rápido posible. Entonces, hay muchas empresas hoy que están produciendo eso. No dan abasto, es una cosa muy costosa también, hubo desacuerdos sobre cuánto el dinero del gobierno federal y va a estar disponible para fabricar estos respiradores. Pero bueno, ese es el gran tema y es una cosa que a mí en lo personal me preocupa muchísimo para América Latina. Porque imagínense que si un país como Estados Unidos está corriendo contra el reloj para conseguir respiradores para toda la población que estima que lo va a necesitar o que ya lo está necesitando, pensemos cuántos respiradores hay, por ejemplo, disponibles en Uruguay o en otros países de América Latina para hacer frente al posible aumento de los casos graves. Tal cual. Alina Dieste, muchísimas gracias por este contacto. Un placer. Y quiero destacar especialmente el trabajo de mis colegas en AFP, que como muchos periodistas estamos trabajando muchísimo en todo el mundo. Pero muchos de mis colegas que han estado, sobre todo en Nueva York y en otros lugares, obviamente los que se metieron en Wuhan cuando nadie se había metido para contar y mostrar lo que allí estaba ocurriendo. Y eso me parece muy loable porque se arriesgan a infectarse para mostrarnos con fotos, con videos, con sus relatos, todo lo que está viviendo en este momento el país. Así que mis colegas de AFP desplegados en muchos estados, especialmente concentrados en zonas de riesgo, Florida se ha convertido en una zona complicada también. A todos ellos y a todos los que están trabajando y haciendo lo mejor para que salgamos de esta, gracias. Tal cual. Súper destacable todo el trabajo. Alina Dieste, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Como corresponsales de guerra, ¿no? Que tanto se ha hablado que esto es una guerra contra un enemigo que no es otro país. También Estados Unidos y lo que vendría a ser el Ministro de Salud, el Director General de Salud de allá.